con su venida señor presidente tengan todos ustedes muy buenos días sean bienvenidos a la ceremonia de juramentación del doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta como juez supremo provisional de la sala civil transitoria de esta corte suprema de justicia de la república saludamos en la sala de embajadores la presencia del señor doctor Víctor Tigón Apostigo presidente del poder judicial del señor doctor Enrique Mendoza Ramírez el doctor presidente de la sala civil transitoria de esta corte suprema del doctor Javier Arevaloela presidente de la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria de la doctora Yanete Yogi Lardi el doctor Ángel Romero juez supremo titulares de los señores integrantes de las salas supremas que hoy van a ser conformadas y familiares de los señores esta mañana juramentantes en primer término vamos a dar lectura de la resolución administrativa cero cero uno guión dos mil dieciséis a cargo de la doctora Flor de María Concha Moscoso secretaria general de la corte suprema de justicia de la república resolución administrativa número cero cero uno dos mil dieciséis presidencia del poder judicial Lima cuatro de enero de dos mil dieciséis se resuelve artículo primero disponer que la conformación de las salas de la corte suprema de justicia de la república a partir de la fecha y para el presente año judicial sea de la siguiente manera sala civil transitoria doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez presidente doctor Ángel Henry Romero Díaz doctora Carmen Julia Cabello Matamala doctor Francisco Miranda Molina doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta Invitamos a continuación al doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta por favor a prestar juramento de ley señor doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de juez supremo provisional de la corte suprema de justicia de la república que se le ha conferido si juro si así lo hicieres que Dios y la patria os premien si no os lo demanden a continuación se le impondrá la medalla que lo acredita como juez supremo provisional a cargo del señor presidente del poder judicial le pongo la cinta que lo acredita como juez de la corte suprema invitamos a continuación al ser presidente del poder judicial y al doctor Ulises Augusto Yaya por favor a firmar el libro de actas de la corte de la corte de la corte de la corte de con sprema de justicia a continuación vamos a proceder a la juramentación del doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte como juez supremo provisional de la segunda sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la república será lectura de la parte pertinente de la resolución administrativa cero cero uno del dos mil dieciséis a cargo de la doctora Flor de María Concha Moscoso secretaria general de la corte suprema de justicia Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria Doctor Javier Arevalo Vela, Presidente Doctor Eduardo Raimundo Ricardo Iribarren Fallaque Doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte Doctora María Enviki de la Rosa Bedriñana Doctor Vito Raúl Maca Guaylupo Invitamos al Doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte a prestar juramento de ley ante el señor Presidente del Poder Judicial Señor Doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República que se le ha conferido? Sí, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha conferido Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, si no, os lo demanden Invitamos a continuación a la firma del libro de actas a cargo del señor Presidente del Poder Judicial y el Doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte A continuación vamos a proceder a la ceremonia de juramentación de la Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez como jueza suprema provisional de la Sala Civil Permanente de esta Corte Suprema de Justicia de la República Se procederá a dar lectura de la resolución administrativa número 001-2016 a cargo de la Doctora Flor de María Concha Moscoso Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil Permanente Doctor Luis Felipe Almerada Bryson Presidente Doctora Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi Doctora Columba María de Socorro Melania del Carpio Rodríguez Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez Doctor José Felipe de la Barra Barrera Invitamos a continuación a la Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez a prestar por favor juramento de ley ante el señor Presidente del Poder Judicial Señora Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República que se le ha conferido Sí, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha conferido Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien Si no, os lo deman Los invitamos a continuación, por favor a la firma del libro de actas Firman el señor Presidente del Poder Judicial y la Doctora Diana Lili Rodríguez Chávez Señor Presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República Señor Presidente de la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema Señora encargada de la Presidencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dignos jueces supremos provisionales presentes Señor Doctor Ángel Romero Díaz Integrante de la Sala Transitoria Civil Dignos familiares de los magistrados juramentados Señoras y señores Para la Corte Suprema de Justicia de la República el día de hoy con esta juramentación incorpora a tres magistrados de larga trayectoria en el Poder Judicial dentro de esa trayectoria se ha reconocido no solamente su solvencia y su formación académica sino fundamentalmente también su rectitud su probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional por ello mismo la Corte Suprema con estas incorporaciones para el presente año judicial tiene el beneplácito y el agrado de contar con su presencia su actividad en estas salas respectivas para las cuales han curamentado y yo felicito realmente a los señores jueces supremos provisionales hoy día curamentados felicitación que se hace extensiva a sus familiares muchísimas gracias agradecemos las palabras del señor presidente del Poder Judicial y ahora sí invitamos a los señores juramentantes de esta mañana por favor a la fotografía de estilo junto al señor presidente y todos los señores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.